Este lunes, en Todas odian a Bermúdez. Es que yo no quiero plata. Ah, no? Entonces, ¿qué quiere? Yo le doy lo que quiere sin cobrarle un solo peso. A cambio de que mande a su amiguita a recoger el encargo. ¿A mi amiga? Sí, a su amiga. Espero que le guste. Todo está preparado especialmente para usted. Todas odian a Bermúdez. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Tileantillas, eres tú.